Un menor de tan solo 15 años identificado como Luis Ángel Medina Rodríguez que se encontraba desaparecido desde la tarde de ayer cuando se lanzó a las aguas del río Guatapurí fallado sin vida hoy. Su cuerpo fue rescatado por el Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil de Valledupar. Labores de búsqueda. Adelantaron 8 unidades operativas del Cuerpo de Bomberos de Valledupar para dar con el paradero del cuerpo del menor de 16 años, Luis Ángel Rodríguez Medina quien habría muerto por inmersión luego de que se lanzara a la tarde de este domingo a la corriente del río Guatapurí en el malneario Hurtado. Un familiar del adolescente indicó que este se fue con varios amigos a un paseo en el malneario Hurtado y según pudo conocer se había lanzado de unas piedras al agua, siendo arrastrado por la fuerte corriente. No obstante, afirmó que hay otra versión de que al parecer se resbaló y cayó el agua. En inmediaciones al sector conocido como Playa Maravilla, en el río Guatapurí, fue encontrado el cadáver de Luis Ángel Rodríguez Medina. El joven que se habría ahogado reside en Mayales Aeropuerto, hasta donde fueron a avisarles a sus familiares de la tragedia. Luis Ángel Rodríguez fue remitido a la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la respectiva necropsia. 15 añitos, su nombre es Luis Ángel Rodríguez. ¿Qué pasó con Luis Ángel? ¿Cómo estaba un menor de edad aquí en el río solo? Papá, mamá, descuidado. Él salió ayer de donde la abuela, que es mi tía, para donde la otra abuela de él. Y según dicen los familiares por parte de papá, fue que se descuidaron. Algunos dicen que se quedaron dormidos y él salió con el grupo de niños de puros peladitos, de 15 añitos. De 15 añitos, más o menos un promedio de eso. Y esta fue la tragedia que trajo todo este resultado. ¿Cómo se enteraron ustedes? ¿En qué momento? ¿A qué hora? Particularmente yo me enteré fue esta mañana. Y mi mamá llamó a mi tía. Y estaba esta tragedia. Desde anoche lo estaban buscando y nada. Este río estaba crecido, mira. Hasta ahorita que lo estamos encontrando. ¿Él qué año hacía? Mira, no sé qué año estaba haciendo Luis Ángel. En realidad no sé qué año estaba haciendo. ¿Pero él estaba estudiando? Estaba estudiando, claro. ¿En qué colegio? Un colegio, pero ya fue el 7 de agosto. Nada que no sé qué. Como yo vivo por otro sitio, pero no sabía decirte. Pero el resultado de esto es que papá, mamá, los niños, a los que son padres, que tomen conciencia con sus hijos. ¿Qué están haciendo sus hijos? ¿Cómo van al colegio? Estos son los resultados. Muerte, drogadicción, violencia. Porque papá y mamá no están pendientes de sus hijos. Le están apoyando muchas cosas. Y mira, este es el resultado.